Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La Navidad parece ser el único día que realmente podemos sentir aquella magia en el aire. Tal vez porque es el momento que puede estar toda la familia felices con nuestros seres queridos. O tal vez si eres más pequeño, porque Santa Claus se desliza por el cielo para ese momento entregarte tu querido regalo. Cualquiera que sea el caso, tal vez necesitará un poco de ayuda, porque no puedes pasar con tus amigos y familiares desde el anochecer hasta el amanecer, claramente porque más de uno quedará más que ebrio por la citra. Por lo cual como fanáticos del anime, veamos 5 animes que tienen que disfrutar con el espíritu navideño para ser simplemente un anime aún más mágico. Por eso el día de hoy veamos algunas recomendaciones de los mejores animes que cuentan maravillosas historias de brujas, magos y el vasto mundo de magia en el cual viven. 5. Mahko no Tabi Tabi En lugar de crear un tipo de hechizo o convertirse en el mayor hechicero de todo el mundo, la única razón por la cual Elaina decidió ser una bruja es viajar por todo el mundo. Quiere visitar diferentes lugares, conocer gente diferente y experimentar todo tipo de cosas nuevas. Hasta que al final se topa un campo de flores mágico, que puede atraer a las transeúntes y chuparles la vida. En el camino conocerá un chico que puede poner felicidad en una botella, y también conoce a una reina que vive sola en un país sin ningún tipo de súbdito. Hay viajar de un lugar a otro. Magio no Tabi Tabi nos muestra tantas caras diferentes en el mundo mágico. Algunas están llenas de maravillas y felicidad, mientras otras son más sombrías y desoladas. Se nos demuestra como nos dice que la magia, como la mayoría de las cosas con vida, es solo una herramienta. Pero al final depende de nosotros decidir si esa herramienta puede hacernos felices o traer desesperación. Una elección bastante importante y muy buena para la época de Navidad. Y lo mejor de todo con tan solo dos episodios. 4. Born the Witch En el mundo de Born the Witch, dos dragones sí existen, y llevan aterrizando a Inglaterra durante siglos. Eso es hasta que la humanidad finalmente afuera de someter y usar uso de estos mismos dragones, pero para proteger a la gente común que vive en Front London. Todos los asuntos relacionados con los dragones y seres mágicos son manejados en Rivers London, por los magos y brujas que con una organización llamada Gwyn Bind, hasta que la gente común no tenga que vivir con el miedo de los dragones. En Born the Witch lleguemos a dos jóvenes brujas, llamadas Noel Nihashi y Nines Pankal, mientras lidian con dragones de toda forma y color. Desde el dragón domesticado que parece un ciervo, el cual posee flores en los cuernos, hasta el mítico y legendario dragón, que está vestido de plumas blancas con cuernos que forman una corona. Su misión es mantener a todos bajo control. En cierto modo, Born the Witch es para asimilar a GQ, la serie de animales fantásticos de Rowling, que se centra en criaturas mágicas. Y dado que ese trabajo es de Tite Kubo, el creador de Bleach, también puedes esperar secuencias de acción alucinantes, repartidas por toda la serie en tan solo tres capítulos de una hora. Cabe destacar y para la curiosidad de muchas personas, Born the Witch y Bleach comparten el mismo universo, pero claramente ocurren tiempos diferentes y lugares diferentes, mientras Born the Witch ocurre en Londres, de hecho ocurre en Japón. Y aunque todavía no se sabe cómo se vinculan los tiempos en esta ocasión, se tiene la idea que en el futuro podrían relacionarse, aunque esto sigue siendo una teoría. 3. Little Witch Academia. ¿Cómo sugiere el nombre? Little Witch Academia es un anime sobre la vida cotidiana de la luna nova Magical Academy, una escuela para brucas en ciernes. La protagonista en esta ocasión se llama Tsuko, una chica con poco o ningún poder mágico. Sin embargo, es de las más apasionadas cuando se trata de la magia. El mundo de Little Witch Academia está lleno de lugares misteriosos, criaturas mágicas y magia maravillosa. Un bosco oscuro habitado por plantas devoradoras de hombres, y una víbora gigante. Un dragón coincioso que es experto en tecnología moderna. Una magia que podría resucitar temporalmente a los muertos. Atsuko experimentó tantas cosas interesantes en la Academia Luna Nova, pero en esencia Little Witch Academia es una historia de mayoría de edad, pues se trata de Atsuko y su deseo de perseguir su sueño. Su determinación y su humor por la magia, a pesar de provenir de un linaje no mágico. Un anime bastante especial y muy cómico, como a la vez adorable y verdaderamente divertido. A la vez que inspirador con tan solo 24 episodios. 2. Mary Tumayunohana Mary Smith es una chica normal que intenta encajar en el mundo, pero en encuentro casual con una misteriosa flor azul le otorga un tremendo poder mágico. Introduce a Mary en el mundo mágico, un incidente lleva a otro. Y ahora Mary se encuentra inscrita en el prestigioso Ender College. Ender College tiene todo tipo de magia que puedes imaginar. Desde el curso más básico de montar la escoba hace la complicada clase de invisibilidad, e incluso la magia de transformación avanzada. Todo se puede aprender en Ender, y por supuesto también instalaciones bastante increíbles, como una piscina flotante y un elevador de nubes. Pero el poder de la flor mágica es tan solo temporal, y por su parte la Academia Ender es con un secreto infame que podría conmocionar a todo el mundo mágico. De esta manera empieza la mágica y emocionante aventura de María la Bruja Roja. Definitivamente una película perfecta para ver en familia. 1. Mako Tsukai no Yomi De manera desgarradora, Kise tiene tantos recuerdos dolorosos debido a su actitud inusualmente alta para la magia. Está a punto de renunciar a la vida cuando un mago con cara de calavera llamado Elías aparece frente a ella y finalmente la compra. A diferencia de lo que podrías pensar, Elías nombraría a Kise para que fuera su aprendiz, como también su futura esposa. Con Elías finalmente puede aprender a controlar su poder y experimentar repaso la extraordinaria vida de aprendiz de mago. En cuanto a los espectadores, este anime nos acercará a la vida en el reino mágico, mirando a través de los recuerdos de un dragón moribundo, investigando la perturbación del reino de los gatos, conociendo a la reina de las hadas en el bosque prohibido. Hay tantas cosas mágicas y podemos presenciar aquí. Está claro que este anime es de los animes mágicos más elaborados jamás producidos, pues abarca todas las facetas de magia tal como la conocemos. Y por supuesto también tiene una historia bastante densa y compleja para avanzar con las cosas de manera consecutiva. Claro, tiene momentos también oscuros, pero en esencia es una historia sobre el amor, la comprensión y la esperanza. Un tema verdaderamente apto para explorar, sobre todo en esta navidad, en lo que duran aquellos 24 episodios de este gran anime. La navidad es una época especial y en cierto modo también es bastante mágica, sobre todo en el momento que compartimos las cosas que amamos con las personas que más queremos y son cercanas a nosotros. Entonces si te encanta el anime, ¿por qué no pasar la navidad cuando ya todos están borrachos o en todo caso para pasar una película en familia, viendo así un anime mágico con tus seres queridos? Estas series calentarán tu corazón y elevará tu espíritu de navidad al mismo tiempo y como beneficio adicional. También hay algunas lecciones muy valiosas que puede aprender cada uno de nosotros. Pero dime, ¿te empezas a ver algunos de estos 5 animes que te recomendé en el día de hoy? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Garto y te deseo una feliz navidad. Adiós.